Música ¿Ya estás grabando? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más de su canal Patrini. Amigos, el día de hoy, esta noche hermosa, fresca, nos encontramos nada más y nada menos que en el puerto de Telchac, Puerto. ¿Dónde? En mi hermoso Yucatán. Hace unos meses se ha creado una controversia acerca del famoso Poseidón. Música Música Que está resguardando nuestras playas. Pero que creen, hoy, esta noche, aquí en Telchac, Puerto, hicieron un mono, una estatua, ahora sí, del dios Chac. ¿Quién será mejor? ¿Poseidón o dios Chac? Acompáñenos, le vamos a estar preguntando a la gente, ¿qué opina? ¿Quién es el mejor? ¿Quién nos debería de representar aquí en Yucatán? ¿O Poseidón? ¿O dios Chac? Como ya vieron en la miniatura del video, ¿Quién de los dos ganará? Quédense con nosotros, se la van a pasar muy bien. Música Música Pues bueno amigos, vamos a empezar con las entrevistas. Ya extrañaba el Bosch Populi, hace rato que no lo hacíamos, creo que el último que hicimos fue en Concal. Pero pues, ¿qué mejor que empezar en este Bosch Populi con esa duda de quién es el mejor? ¿Si Poseidón o dios Chac? Vamos a ver a quién nos tenemos por acá, vamos a ver a quién le preguntamos. Hola, buenas noches, unas preguntitas para el canal Patrini, ¿Quién se anima? ¿Qué opina acerca de la estatua de Chac que hicieron aquí en Terchac Puerto? No, pues yo la verdad lo veo excelente, excelente, es un gran atractivo, nosotros somos de progreso y venimos a ver a Chac, pues porque es un compañero de Poseidón. Nos presentamos porque también somos un canal meramente progreseño y venimos hasta acá a verlo, ¿por qué? Porque pues ahí tenemos al famosísimo Poseidón. Díganos, esta noche, para usted, ¿quién cree que nos deba de representar? ¿Chac o Poseidón? Pues la verdad, Chac. ¿Chac? Porque pues es nuestra cultura, ¿verdad? Pero estamos muy contentas con nuestro Poseidón también porque es un gran atractivo turístico para nosotros y pues los dos están excelentes, la verdad, sí. ¿Cuál le gusta más a su parecer? ¿Cuál quedó mejor, Chac o Poseidón? Poseidón, porque tiene como que se ve más imponente porque está en el mar. Sí, la verdad, claro que sí. Díganos, ¿qué opina usted que dentro de un tiempo quieren hacer una estatua del gran Cayo-sama? ¡Wow! Aquí en medio de entre Progreso y aquí en Tel Chac. Ah, no, pues excelente. Niéguemelo. Excelente, estaría perfecto y maravilloso. Bueno amigos, ya tuvimos a los primeros entrevistados. Disculpen ahí los errores que hemos tenido. Ya estoy muy, este, ¿cómo se puede decir ahí mi camarógrafo? Ya estoy, este, un poco desacostumbrado del Bosch Populi. Pero pues ahí vamos a estar agarrándole la onda ahorita. Entonces vamos a caminar hacia el dios Chac para ver qué nos dice más la gente. Si se decide por el famosísimo Poseidón o por dios Chac. Vamos. Y aquí llegamos con otras amigas que están viniendo a visitar al dios Chac. Vamos a preguntarle qué es lo que piensan, qué les parece. Buenas noches, ¿quiénes nos acompañan esta noche? Yo soy Guadalupe Solís y vivo aquí en Tel Chac. Doña Lupita, ¿qué piensas que le pusieron ahora a Chac aquí en Tel Chac Puerto? Es bonito, muy bonito, algo bueno. Sí supo que aquí en Progreso tienen a Poseidón. Y a su parecer, ¿cuál se ve más bonito, Poseidón o Dios Chac? Poseidón está muy bonito. Está muy bonito, ¿verdad? Eso, eso. ¿Ah? Yo qué chingados, ¿me he pintado o qué? Ah, ahí de... Amigos, opiniones divididas. Aquí vemos al señor que le gusta más Chac, pero a Doña Lupita le gusta Poseidón. ¿A usted cómo se llama, señor? Señor Luis Camargo. Luis Camargo. A su parecer, ¿quién es mejor, Poseidón o Dios Chac? Dios Chac. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted es de aquí de Tel Chac? Yo soy del estado de Mérida, yo soy de Mérida. ¿Ah, vino a visitar? Sí. Ah, ok. Y dígame, este, ¿qué es lo que piensa, lo ve bien, que pongan una estatua como esto? Es lo mejor que ha hecho. Ajá. El presidente municipal de acá de Tel Chac. Ah, ok, ok. Sí. Chac es de nosotros. Eso es, ¿y de todos los yucatecos? Yo que le digo 100%. Así es. Bueno, continuamos, disculpenos, continuamos con Doña Lupita. Doña Lupita, y díganos, esta noche, ¿qué es lo que usted piensa al respecto de que en unos meses más, la licenciada Claudia Sheybaum va a ser la estatua aquí, entre Progreso y Tel Chac, del gran Cayo Sama? Díganos, ¿qué piensa al respecto? Pues, creo que es algo bueno para Yucatán, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Es algo bueno, quiere decir que Yucatán no estamos yendo para arriba y ella está pensando en lo mejor, como el Tren Maya, es lo mejor, es lo mejor para Yucatán. Podríamos irnos de estado a estado, es lo mejor. Excelente. Doña Lupita, ya opinó acerca del gran Cayo Sama. Y ahora nos vamos a ir para ver quién más opina acerca de los dioses. Es noche de dioses y esta noche nos vamos a endiozar. Bueno amigos, ya nos encontramos en el lugar donde pusieron al dios Chac, así es, representante del agua y de la lluvia. ¿Por qué? Porque pues obviamente a alguien se le ocurrió poner una estatua ahí en Progreso de Poseidón y pues vamos a preguntarle a las personas por quién se inclinan más, si por Chac o por Poseidón. ¿Cómo se llama, señor? ¿Para qué o qué? Genaro. Don Genaro, díganos, ¿de dónde nos visita? De acá, de Motul. De Motul. Don Genaro, díganos, ¿qué relación cree usted que tenga el dios Chac con Telchac? ¿Por qué lo hicieron aquí en Telchac? Pues la verdad yo creo que el presidente pensó si Progreso tiene de él, yo por qué no. De que tiene razón, tiene razón. De hecho, pero pues en realidad yo no le veo nada de malo, pero tampoco de bueno, porque Chac es un dios maya, no es un diás del mar, pero pues cada quien con sus ideas. Tiene razón lo que dice. Bueno amigos, ya tenemos al primer señor que entrevistamos aquí cerca de la estatua. Vamos a seguir preguntándole a la gente, les vamos a mostrar qué es lo que hace la gente, porque en la parte de allá atrás, los de aquí de Telchac, vienen a pescar de noche, pero no solo vienen a pescar los de Telchac, vienen también de otras partes, así como lo hacen en el puente de Chocolate de Progreso, así como lo hacen también en el puente de Chipshulup, y lo vamos a checar y vamos a ver qué tanto pescan. Acompáñenos. ¿Qué relación cree que exista entre Chac y Telchac? ¿Por qué lo hicieron meramente aquí en Telchac? Dios Chac, ¿verdad? ¿Cómo que Dios Chac? Suena algo de lluvia. De hecho es el dios de la lluvia. Dios de la lluvia, sí. ¿Y usted sabe por qué? ¿Y usted sabe por qué se llama este Telchac? No, no, no he tenido el... Hoy voy a aprender algo nuevo, don Carlos, pero le digo algo, ya se me olvidó también a mí, lo voy a leer. Sí, 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 es que me lo aprendí muchachos, pero ya se me olvidó. Telchac, Tel, indispensable, necesario, Chac, lluvia y agua. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Indispensable el agua, la lluvia. Necesaria el agua y la lluvia. Cada día se aprende algo nuevo, amigos. Y hoy, don Carlos, aprendí algo nuevo. ¿O no, don Carlos? Así es, así es. Pues vemos que nos visitan de un montón de lados. Ya vimos de Motul, ya vimos de Mérida, del mismísimo Progreso, donde está Poseidón. Y pues vienen todos a tomarse fotos aquí, a ver cómo está. Hazle un paneo, por favor, cámara. Mira qué, miren qué grande está ese mono. Vean. Está impresionante, está impotente. Digo potente, perdón. Siempre se me confunde. Cuidado, camarógrafo. Cuidado. Baja, baja la camarita. Y ya vi a alguien allá, mira, nos está viendo la señora de frutitas. La señora de frutitas, la vamos a entrevistar. Mira, ahí se quiere ir por allá. Espérate, espérate, no te pases por acá. Señora de frutitas, vamos a entrevistar. Quiere que le entrevistemos a la señora de frutitas. Con permiso. Señora de frutitas, podemos hacer una entrevista. Así, rapidita, para el canal. Tenemos aquí a la señora, ¿cómo se llama? Suemi. Aunque me digan cosas. Aunque me vayan a decir cosas en el Facebook. Y sé que me van a decir cosas por las cuentas falsas. La señora Suemi. Ya se tomó su foto, doña Suemi. Ya. Y qué le pareció. Ya se tomó la foto con Poseidón. Ya. También. Maita se hacía de tu colección, Suemi. Pronto te vas a hacer una colección más. Porque, ¿qué nos puedes opinar de que van a ser otra estatua? Entre Progreso y Telchak. Cuando suba la doctora Claudia Sheiband, tiene empezado a ser la estatua del gran Kaiosama. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué? Lo que yo estaba en Luce. Pero, ¿lo ves bien que van a poner otra estatua? ¿Tú cómo lo ves? No, mejor estamos bien así con nosotros. Solo con eso. Pero otra para la colección, hombre. Mira, hasta, mira qué bonito. Hasta, ¿cómo se llama ese vestido? Aquí, ¿cómo se llama? Este. Un terno, mira eso. Qué bonita la modelo. Modelando aquí dos culturas mayas. Tanto el ipil, como viene siendo el dios Chac. Qué bonita, la verdad. Bella la señora, con todo respeto. Y con el ipil que nos representa a los yucatecos. Qué bonita. Perdón. Terno, terno, terno. Claro que sí, claro que sí. Aquí, amigos, en el canal Patrini. Les vamos a mostrar ahorita la foto para que nos diga su veredicto. Aquí tiene. ¿Cuál es la mejor? ¿Chac o Poseidón? ¿Chac o Poseidón? O sea, Poseidón, nada. Está muy cerca a Poseidón. De mí me posee en otro cuarto, más lejos. Sí, es que ya pasó de moda. Ya pasó de moda, progresor. Sorry, sorry, sorry. Qué malo. ¿Usted cómo se llama, señor? Pedro. Don Pedro. ¿Cuál le gusta más? ¿La cultura? Eh, Chac. Don Pedro, díganos, esta noche, ¿por qué cree usted? ¿Qué relación cree que exista entre Chac y Telchac? ¿Por qué cree que lo hayan hecho aquí mero? Pues no sé exactamente, pero de lo que significa es malvado. ¿Ah, sí? ¿Y qué significa Telchac, don Pedro? Díganos. Díganle a la gente, ¿qué significa Telchac? Telchac, telchac. ¿Qué significa? Díganos a la gente, hombre. Para que se eduquen. Sin miedo, sin miedo. Ahí les voy a explicar ahorita a don Pedro por qué. Indispensable. ¿Cómo dijo, no? Indispensable. Ajá. Y Chac, lluvia. Mira eso. Vale, lo aprendió. Bravo, bravo. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a seguir con el recorrido. Y que se la sigan pasando bien. ¿Ya se tomaron su foto? Ya se tomaron. Ah, están esperando lo que pase. Y pues bueno amigos, ya pasamos un rato donde están posando todos para las cámaras y todo. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado. Porque mucha gente, como les dije, en la noche viene y pesca, saca sus tiran de cordelito, como le llamamos aquí en Yucatán. Y saca sus pescaditos, tal vez para la cena, tal vez mañana para el desayuno. Vamos a ver qué ya pescaron por acá las personas. Buenas noches amigos, ya pescaste algo, nada. Y estos son tuyos, nada. Bueno, no sé de quién son, pero miren, ya pescaron sus pescaditos, qué bonitos pescados. Para mañana la fritanga o al rato, la cena. Qué padre, vemos que todos, esta cultura amigos de aquí, en los yucatecos, progreseños, en Chipsulú, todo lo que viene diciendo la costa. Todos ya tienen un muelle como este, y donde muchos en las noches, en las tardes, en las madrugadas, vienen y pescan acá. Y qué mejor que esta noche tan agradable, aquí donde se encuentra el dios Chac, con muchos visitantes. Venimos y tiramos nuestro cordelito, ¿no? Sigamos. ¿Qué ya pescaste? A ver, nos puedes enseñar. Pues solo nos quedamos como unos de los que nos llaman, chicos. ¿Ah, sí? Ah, su mira. Ahí tiene su pescadito. ¿Cómo te llamas? Elmer. Elmer de donde nos visitas el Merida. De Mérida igual. ¿Ya te tomaste la foto aquí con el Chac? Ah, qué padre. ¿Y cuántos días, desde qué horas llegaste acá? Desde qué horas. Estás tres. ¿Desde las tres, estás pescando o no? No, llegamos a almorzar o almorzar y ya luego vienes a pescar. ¿Y qué tal está aquí, este, agradable, me imagino aquí en el Chac? Bonito, bonito. Pues aquí seguimos, aquí tenemos unas amigas. Vengan acá, no se vayan, amigas. Bueno, pues ven acá, compadre. ¿De dónde nos visitas? Yo de Buxos. De Buxos. Ya tuvimos, perdón porque yo lo esté repitido, pero miren, ya tuvimos que nos visitan de, ¿dónde nos dijimos? Motul, Mérida, Progreso, Buxos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece aquí el Chac y todo? ¿Qué te parece? Muy bonito. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, madre de mi tocada, yo también, yo soy Alberto. Oye, oye Alberto, y dinos, ¿ya viste allá el Poseidón de Progreso? Ya, ya fue. ¿Y qué onda? ¿Cuál ves mejor? Ah, ¿qué se me hace que nada más lo te ha dicho? ¿Por qué es nuevo? No. ¿Estás pescando? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, ¿ya pescaste algo? Algunos calamares, no. A verlo, ¿nos lo puedes enseñar? Que ya pescó unos calamares, vamos a ver los calamares, que ya pescó nuestro compadre Alberto. ¡Órale, mira eso! ¡Muéstralo cámara! Miren eso, la bola de calamares. Perdón, perdón, perdón. Amigos, para el que no lo sabe, ¿saben qué delicia es esto para nosotros los yucatecos? ¿Qué delicioso es comer unos calamares en su tinta? ¿Sí son en su tinta? A ver, Mike. Anda, Mike, qué ricos están. ¿A usted le gusta mucho el calamar? Pues sí, güey, no mames. ¿El calamar? Ah, pues claro que sí. Sí, sí, no, la jaiba, el calamar, claro. ¿Me preguntas cuál es el motivo de la institución del Chaco? Ajá, a ver, ¿cuál es? El motivo es para que se ve más adelante el presidente municipal que ya está de salida. Ahora sí viene lo chido. ¡Vámonos! Ya salió aquí la política. Porque si tú ves las calles principales, he hecho un asco. Y sí tienes dinero para gastar donterías. Porque allá vivía unos delfines. Allá vivía unos delfines muy bonitos, se tomaban las fotos. ¿Esa cosa qué? Pues aquí dice, ¿cómo se llama usted, señor? Tobías. Don Tobías está molesto. No está molesto. ¿No está molesto? No, no. Así es su carácter. Pero bueno, don Tobías ya lo dijo. Aquí el presidente lo hizo, ¿por qué? Para llevarse la lana. Para llevarse la lana. 200 mil pesos dicen el costo de esa cosa. ¿200 mil? ¿Cuánto? Ya nos exhibiste. A su mecha. No, yo lo veo muy caro. Si dicen que ni siquiera es de piedra. ¿Cómo va a ser eso? Pues bueno, don Tobías. Espero que le siga yendo mejor. Y dinos, Manuelito. ¿Cuál te gusta más? Poseidón o Chac, la neta. No, ¿por qué te saca? La neta, ¿cuál te gusta más? Pues los dos se ven bien. Se ven bonitos los dos. No, no, no. Pero tienes que decidir uno. El Chac, porque somos yucas. Eso sí, eso sí. Y ahora, te pregunto lo mismo que contestó don Tobías. ¿Por qué crees que lo hayan hecho acá? Pues, yo creo que es una atracción bonita para la gente. Mira cómo está llena ahorita. Así es. Se está jalando, gente. Así es. ¿A qué te dedicas tú, Manuelito? A la albañilería. A la albañilería. Ah, mira. Oye, ¿y tú te podrías echar un Chac así, con marro y sin sal? Pues con cemento. Sí que es. Oye, eso, neta. Sí, artesanal. Mira eso. Porque están diciendo de que no es de concreto. Dicen que es de unicele, que no sé qué, que está hueco por dentro. ¿Tú crees? Puede ser que sí sea fibra de vidrio. Pero, ¿te gustó más este? ¿Qué es lo importante? Sí, tiene buena vista. Y buen tamaño. A Manuelito le gustó mucho Chac. ¿Cómo se llama tu hijo? Sí, mi hijo. ¿Cómo te llamas, amigo? Emanuel. ¿Ya sigues al canal Patrini? Ni lo conozco. Ay, qué malo. Chac. No, no, no. Es de YouTube, es de YouTube. Les prometí no llorar, pero lo voy a hacer. Por eso tienes que decir que conoces Patrini. No puedes decir que no me lo conoces. Ay, ay, esperame. Este, ya estamos aquí nuevamente con, con, con este, con Don Manuelito. Es que hubo un fallo allá. Y dinos, ya te suscribiste al canal Patrini. Sí. Ay, ya se suscribió. Ahorita te doy una foto. Espérate. Y díganos, Don Manuelito, en honor a esto, ¿qué se piensa hacer? ¿Qué piensas hacer? Pues me piensas hacer un tatuaje del Dios Chac. No, no te creo la neta. Sí, me piensas hacer un tatuaje. Mira, si te, hoy lo que te voy a decir y me comprometo aquí en las cámaras, me comprometo. Si te haces un tatuaje del Dios Chac, como estás diciendo, y nos lo etiquetas en la página donde ya te dimos. Patrini, mira, no que no. Te regalo una pizza, una dotación para toda tu familia de pizza, cuando vayas a Progreso. Me manda simbos, aquí me comprometo y si no, me funas. Ay, oh my God. El martes ya lo tengo. Pero me etiquetas, ah, me lo dices Patrini y la foto me etiquetas. Sí, va a estar Patrini. Mira eso, ya está. En Tiscoco. Tierra de hombres. Ah, su mecha. Se dan unos con otros. Ah, sí, no, a cuidadito. Déjate de putería, huasteco. Cuidadito. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Usted? Ah, pensé que mi marido. Va a empezar. ¿Cómo se llama? Ahorita hablamos de su marido. ¿Cómo se llama usted? Alcázar. Don Balta, díganos una cosa. ¿Qué piensa al respecto de aquí del mono que hicieron de Chac? ¿Qué pienso? Ah, la verdad. La verdad, la verdad. ¿Qué es la real porquería de lo que hicieron? Estaban mejor los delfines y las tortugas. ¿De verdad? La verdad, sí. ¿Usted piensa? Bueno, mire, es el segundo que nos dice esto. ¿Usted piensa que esto lo hicieron más como para competencia? Porque como hicieron un Poseidón en progreso. Ah, pues vamos a ser nosotros aquí nuestro, ¿cree que por eso fue? Sí, la verdad, sí. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, pues. Yo soy sincero. Claro, no, claro, claro. La sinceridad ante todo. Yo no le veo nada de bonito eso, de atractivo. La verdad, no tiene nada. ¿Y entre Poseidón y Chac, cuál le gusta más? Ninguno de los dos. ¿De verdad? ¿Hasta lo mismo piensa del de progreso? No tiene, no tiene nada. ¿Qué beneficia? ¿Que para que venía a tomar una foto, no dame? Así es. Don Balta, ya no vamos a hacer más viles. ¿Para qué hablar de esto? ¿Para qué vamos a hablar de esto? Sí, 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 no. Mejor platíquenos de su marido. ¿De mi marido? Ahí está ya pescando, mira. ¿Dónde es? Ese es este, ahí está. Una. Ese es así, me gusta. Ah, sí, sí, sí. De tome y de acá. ¿En serio? Sí. Así son todos los que aquí. Así somos todos. Ay, babosa, me asustas, burra. Vamos, vamos. Porque ya me lo pegó Don Balta. Amigos, ya nos íbamos a despedir, pero nos encontramos por acá. Ey, ey, ey. Se acuerdan del canal Patrini, pues vamos a ver. Buenas noches. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién nos visita? Coco Ferrera. Coco Ferrera. ¿De dónde nos visita? Farrera. Farrera, ¿de dónde nos visita usted? Del estado de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. Mira, del estado de Chiapas, de Tuxtla. Y varios amigos que nos conocen. Este, de la, no sé si conoce, Patria Nueva. Claro, es el barrio más fuerte. Pues por allá tenemos uno que otro amigo que ahí, que nos observa en el canal. Ah, tienen cuidado, no lleguen así nada más. No, no se preocupe, no pasa nada. Estamos bien cuidados allá. Qué bueno. Díganos Doña Coco. Doña Coco, ¿no? No me digas Doña. Recuérdame. Coco, Coco, ok. O señorita Coco. Señorita Coco. No, tampoco. Pero dime Coco. Se escucha mejor. ¿Tampoco Coco? No, sí. Coco, Coquito, como me quieras decir. Coquito, ok. Dinos Coquis. Este, ¿qué piensas de este mono que hicieron aquí en Yucatán? Ah, pues hay que respetarlo. Yo, ese ratito estaba preguntando, Chaque, ¿qué tenía de cultura? O sea, estoy viendo sus rasgos, esas características que tiene. Es 100% yucateco. ¿No? Aunque se ve, es un dios. Y yo creo que hay que creer en esas cosas. Y con todo respeto, yo respeto esa parte. Ok. No. ¿Pero te gustó? Me gustó. Está guapo. Ok. Le quise ver atrás, pero no tenía mucho. Dinos una cosa, Coquis. Este, mira, aquí en Progreso, cerca de acá, tienen hecho un Poseidon. Ah, sí, exactamente. ¿Ya has ido a conocerlo? Salió en los memes. Bueno, este, ¿cuál te gusta más? Pues yo creo que, si estamos en México, hay que. Te voy a mostrar la foto. Te voy a mostrar la foto. No es lo que me guste, sino mi cultura. ¿Cuál te gusta más? Que él. ¿Este te gusta más? Sí, para mí sí. Ok. Conmemorando a nuestro... Todos son maestras, son maestras. Sí, son maestras. ¡Que viva caballo social! ¡Eso le! ¡Trabo social! Sí, siempre. ¡Siempre! Y pues bueno amigos, hemos llegado al final de este bonito video. La verdad, nos la pasamos increíble. Conocimos muchísima gente. Viene gente de muchos lugares a conocer aquí al Dios Chac. Y pues, nos quedamos con ganas de seguir. Pero pues, de modos, esto tiene que acabar. Y, ¿qué les puedo decir? Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por vernos. No olvides compartir, suscribirte, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda, soy tu amigo Patrini. Mi amor en la cámara. Adi. Y nos vemos. Adiós. Baila de cumbia, cumbia lorana. Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana. Me quito, me cumbia, me quito la guana. Me quito, me cumbia, me quito la guana.